Buenos días compañeros, aquí su servidor Víctor Bugarín de Navajas Bugarín y acá, ¿cómo están ustedes todos? Puras bendiciones les mando a todos mis fans, mis seguidores, un reporte del día de antier 26 de octubre. Perdimos, no ganamos. Subo una cartelola para, le llevamos gracias a Carboneras, a Don Daniel. Primero, antes quiero darle gracias a Don Daniel por la confianza de dejarnos puntear los gallos. Muy apenado con él porque no ganamos, muy apenado con los pastores de Don Daniel que fueron los que cuidaron los gallos, que hicieron un muy buen trabajo. Muy apenado con Jim Batia que fue el creador, que creó los animales. Y la verdad, pues hubo errores parte de nosotros, parte mía. Hubo errores, yo tomo responsabilidad 100% de los errores. La culpa fue mía. Bueno, yo no tomo responsabilidad, fue mía y de Clark, pero yo hablo por mí. Y hubo errores, hubo errores y nos costaron. No perdimos por mala suerte, ni Guido ganó por buena suerte. Felicidades a Guido, partido de Dorado que ganó la cuarta hora solo. En la última ronda íbamos para el dinero. Si ganamos la pelea, empatábamos con Don Guido y la perdimos. Entonces, así son los gallos, señores. Para el día 5 de diciembre vamos a ir a Cuilacán a jugar una juguita barata de 100 mil pesos. El día 7, uno de Capotes y el día, digamos, el Inter Pachuca. Esos van a estar cuidados por nosotros, punteados por nosotros, amparados por mi socio Clark, alias El Mekos, y azotados por su servidor, Víctor Bugalín. Entonces, ahí nos vemos en Cuilacán. Vamos a estar también en el Inter de noviembre de León. Tenemos animales a la venta, pueden pagarlos y se los puedo entregar en León. O también puedo entregar también en Pachuca. También tengo animales en pagos, tengo navajas en pagos. Llámenme, por favor, si quieren algo. Estamos para servirles y muchas gracias. Y Dios me lo bendiga a todos, señores. Ahí vamos.